Bueno, venir a votar, a participar, como siempre, la verdad que para mí es un gusto. ¿Está viendo que la gente participa también masivamente? Bueno, me dicen que están participando, que está ahí buena concurrencia de gente votando. Yo siempre lo hago a esta hora, ya por una cuestión de cábala. Yo tengo que esperar a mi hijo que se levante. ¿Le parece que hubo buena información acerca de lo que se vota y de cómo se vota? Bueno, me parece que la información estaba. Lo que no sé es si había mucho entusiasmo por parte de la gente en receptar esa información. Pero bueno, las elecciones legislativas normalmente son así. No tienen el calor que normalmente puede tener una elección a intendente o una elección a gobernador. Son elecciones donde la gente, digamos, toma una participación diferente. Para octubre, esta es la primaria donde se definen en realidad los candidatos. La verdadera o la elección definitiva es la elección de octubre. ¿Cómo califica la campaña que se desarrolló? Bueno, nosotros, como siempre, con un candidato como el doctor Abella, no quiero hacer ninguna acotación que vaya más allá de simplemente decir que lo hemos acompañado por la veda electoral, con las características que tiene este candidato y que tenemos nosotros siempre en las campañas, intentando conversar con la gente de manera austera. Así que, como hemos hecho siempre. El doctor Abella dijo que haría falta modificar la ley de las PASO. ¿Usted qué piensa? Bueno, no sé por qué lo habrá dicho. A mí me parece que por lo menos es un paso adelante donde la gente es la que define los candidatos de los distintos partidos políticos. Así que me parece que eso ya es un paso adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!